Hola Sergio, buenas tardes, un saludo. Bueno, tanto vosotros como el Deportivo, evidentemente estáis en un periodo de construcción, ¿no? Es imprevisible el partido que se puede ver el sábado, ¿no? Sí, como tú dices, estamos en construcción los dos equipos, con caras nuevas, llegando estos últimos días de mercado, pero bueno, con una base ya trabajada de la pretemporada y asimilando conceptos aún, pero bueno, como dices, en ese proceso de inicio de temporada. Lo que os contó el míster con respecto al partido de Perú, ¿qué es lo que queréis mejorar y en qué vais a incidir de cosas positivas que realizasteis el otro día? Bueno, pues como tú dices, reforzar lo positivo, mejorar esas cosas que hay que mejorar en el aspecto negativo, pero bueno, yo creo que el equipo estuvo a un gran nivel, fue sólido, fue compacto, yo creo que se vio un poquito la esencia del lugo que queremos ver a lo largo de temporada. Bueno, a nivel individual, además de tu trabajo en mediocampo, iniciar la vía con gol y asistencia, eso que les haría casi todo jugador, ¿no? Sí, como dije el otro día, la verdad que muy contento, sobre todo por los tres puntos, por empezar con victoria y con buen pie, y ya en el tema individual, pues la verdad que encantado, porque como tú dices, es muy difícil comenzar con gol y asistencia, pero bueno, la verdad que contento por cómo se vio el partido y el inicio de temporada. Bueno, de lo que conoces del actual desport, Sergio, ¿qué destacarías o qué jugador para ti es más determinante? Bueno, yo creo que destacaría todo, porque tiene un plantel muy bueno, que son jugadores de mucho talento, de mucha calidad, y luego a nivel individual pueden brillar, pueden hacer a lo mejor un mal partido, no tener un buen día, pero a nivel individual te pueden resolver el partido, y es muy importante estar metidos, estar concentrados y tener los cuatro sentidos puestos, porque el deporte puede ganar el partido en cualquier momento. Bueno, yo salgo con la presión evidentemente del ascenso, no sé si desde tu experiencia, este aspecto puede ser una mochila muy pesada para ellos, o con el bagaje que tienen de experiencia, de fútbol que atesora, no les influirá en el campeonato. Pues no lo sé, eso lo veremos en el transcurso del partido, yo creo que, como te digo, es importante empezar con buen pie, empezar sumando, ellos el otro día ya se les escapó los tres puntos en casa, pues bueno, la presión la tienen ellos, de venir aquí, que saben que va a ser un partido muy complicado, y bueno, pues como te digo, nosotros vamos a estar centrados en lo nuestro, focalizados en nuestro trabajo, en los tres puntos, y en conseguir la victoria con nuestra gente. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo ha ido esta semana? Imagino que con un extra de motivación, después de lo vivido el último fin de semana. Sí, contentos, porque, como he dicho antes, sumar de tres en casa en el primer partido, siempre es importante, y bueno, pues, desde la victoria a mejorar, es más fácil, y es mejor, entonces, pues bueno, como te digo, contentos por el trabajo realizado, que eso ya queda atrás, y ya focalizados en el fin de semana. Con la llegada de Jozabed, prácticamente el centro del campo, o muy probablemente quede ya hecho, sin ninguna incorporación más, ¿cómo valoras esta zona del campo? Bueno, yo creo que tanto el centro del campo, como el resto de líneas, está muy bien cubierta, yo creo que hay jugadores de nivel, doblando posiciones en todo el campo, y yo creo que eso es muy importante para la platilla, porque al final va a subir el nivel de todos, cuanto más competencia y nos exijamos entre nosotros, va a ser mejor para el grupo. Y a nivel un poco más general, a nivel de plantilla, ¿cómo la valoras, y a qué crees que puede aspirar a priori el equipo? Tú que tienes mucha experiencia en esta categoría. Bueno, creo que la plantilla es muy buena, como he dicho antes, cuanto más nos exijamos nosotros, y más nos exprimamos, va a ser mejor para ponerlo al servicio del equipo. El techo de la plantilla no te puedo decir, porque al final en el fútbol no hay nada escrito, puedes hacer las quinilas al principio de temporada, y luego pasa todo lo contrario, así que nos tenemos que enfocar en el día a día, en el trabajo, que es lo que nos va a dar los frutos, y como te digo, trabajar todos, ir de la mano, que yo creo que si hacemos todas esas cosas, pues los resultados llegarán, y podremos mirar hacia arriba. Y por último, ¿cómo te has adaptado a la ciudad, y también cómo ves al resto del equipo, y qué ambiente hay en el vestuario? Bien, el tema individual de adaptación, muy bien, fue muy cómoda, muy sencilla, los compañeros me acogieron muy bien, y bueno, la ciudad es muy cómoda, los que sois de aquí lo sabéis, y nada, el tema de la plantilla yo creo que bien, yo creo que el ambiente es muy sano, es un vestuario muy cómodo para el que llega nuevo, y yo creo que al final eso es importante, para los que lleguen a última hora, pues se suban al tren que está en marcha, y para la hora de rendir y tal, pues cuanto más seamos mejor, y yo creo que eso es muy importante, yo creo que el grupo es consciente, y lo está haciendo. Sergio, un par de cuestiones con respecto al tema del ambiente que se podría vivir el sábado en el Ángel Carro, bueno, todo indica que puede haber lleno, y a pesar de que van a venir 2.000 personas de colonia, resto las 5.000 serían de lugo, ¿algún mensaje para la afición, que ya os apoyo a Quinterú, el de Canaste Verde? Pues nada, agradecerles, bueno, sobre todo lo del otro día, y seguramente que a lo largo del año van a estar así, yo creo que el otro día vivimos un ambiente muy bueno, fue espectacular, como nos empujaron, nos animaron y nos ayudaron a remontar, y seguramente va a ser así a lo largo del año, yo creo que, como dije ya el primer día, este equipo entrega y sacrificio no le va a faltar, y entonces, pues bueno, yo creo que esa es la base para que haya esa buena sintonía con la afición, y yo creo que hay que estar agradecidos y darles las gracias por el apoyo. En ese tipo de partido, imagino que a vosotros, y tampoco, también al público, no hará falta ningún tipo de motivación, si se apoyaron en un equipo como el Teruel, en un derriaje o antes deportivo, imagino que este apoyo seguirá asistiendo desde las gradas, sí, seguro que sí, pero al final, sabemos que nos van a apoyar, independientemente, yo creo que del equipo que sea, la gente va a venir, nos va a apoyar, pero bueno, como tú dices, siendo un derri, pues siempre es especial, y vamos a tener ese plus, ese extra de motivación, tanto los jugadores como la afición, para remar y sacar los tres puntos.